Música 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 Yo soy buen distrito de Monizámbara de la Peña Le pasó ese caso Que ve un tetejo ahí De unos videos, una cosa Y había un señor ahí Que no le ha Su pareja que estaba sentada No quiera que se la miraban como se llama el muchacho herido y el que lo hirió como se llama él de allá mismo de la peña luego que le dio el muchacho que hizo entonces el agresor sobre el muchacho que decir de él como calificarlo el herido como es él como persona como ser humano como es que le piden entonces las autoridades en el asunto para que se haga justicia sobre esto un niño con 20 años a que se dedica el muchacho el herido se dedicaba a la medicina yo creo que era como mecánico así de montón entonces fue celoso que el otro le disparó sí porque también quería que él le mirara a la mujer tuvo unos cuantos problemas ahí le tocó la mala suerte que se haga justicia hay que andar a la persona que hizo ese hecho que se entreguen que se entreguen la mujer fue más correcta eso es lo que a él más le conviene eso porque lo vamos a salir a buscar como calificar a este muchacho como es él no, el muchacho era tranquilo que le gustaba todo eso como todos los jóvenes era un muchacho muy tranquilo en la comunidad y muy obediente la comunidad lo quiere mucho a él sí, sí lamentablemente la situación que está pasando y el muchacho José Lito José Lito específicamente en qué zona ocurrió esto de la peña eso fue en la peña como el que va para Jaramonal en ese cruce ahí la ciencia la cosa la cosa que no seiona el